Pero antes y después que vas a mostrar, yo quiero mostrarles el agradecimiento que tengo ante todos los brasileños que están siguiendo tu canal. A gente no acredita, a gente no acredita. No es verdad. Vovó. Oi, pessoal, ¿tú bem? Yo soy un menino de Xach. Estoy aquí ahora para hablar un poco con ella. Gracias, gente, por el presente que te enviaron para nosotros. Olhem la buena calidad del casaco. La buena calidad del casaco. Buen día, pessoal. Buen día, buena tarde, buena noche. ¿Túdo bien con ustedes? Oi, pessoal. ¿Túdo bien con ustedes? Sejam todos bienvenidos a más un video en el canal. Si es la primera vez que usted está siguiendo a uno de mis videos y aún no me conoce, yo soy de Chatelaine, soy cubana, y soy una cubana morando en Brasil hace 7 meses y ella es mi madre. Yo soy madre de Chatelaine. Yo estoy morando en Brasil hace unos días. Entonces, pessoal, fiquen tranquilos ahí en el fin del video porque hoy, en el video de hoy, usted va a saber lo que está sucediendo con mi familia y en verdad, tengo un montón de cosas para hablar con todos ustedes. Entonces, fiquen tranquilos ahí en el fin del video. Dejadme su like. Gente, me ayuden dejando su like que es muy importante para que el YouTube continúe recomendando mis videos. Y se inscriban al canal para no perder nada. Entonces, más de longa, vamos comenzar. Vamos comenzar con el video de hoy. Saúde para ustedes. Gente, bebiendo una chícara de café. Y bueno, pessoal, la primera cosa que quiero compartir con todos ustedes en el video de hoy fue la primera experiencia que mi mamá tuve en el SUS. Má, fala para la galerinha que está haciendo un video como fue todo. Cuando yo quedaba en la cuba, yo necesitaba de ajeitar en mi boca para estar aquí, pronta. Pero eso no pudo suceder porque cuando siempre sucedía alguna cosa, por ejemplo, faltaba material para deitar la boca o faltaba eletricidad o faltaba agua. Entonces, tuve que viajar para el Brasil, mismo siendo de ese jeito. Entonces, llegando aquí, en los primeros días, yo pensé, bueno, tengo que terminar de concluir con... De arrumar los dedos. De arrumar los dedos, concluir en mi boca lo que estaba sucediendo. Ella tenía mucha dolor en los dedos ahí. Entonces, mi marido pegó mucho cedo en el consultorio. En el posto de salud. En el posto de salud. Y... Ajeitamos una cita para un dentista. Gente, cuando yo fui asistida por la doctora, por la asistente, yo aún no acredito con la gentileza que fue tratada. Son personas muy profesionales. Me asistieron con mucha educación. Son muchos servicios buenos. Estoy impresionada con los avances, con el desarrollo que ellos tienen. Entonces, yo quedé, 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 estoy muy grata. Entonces, mi mamá estaba con miedo pensando, ay Dios, y ahora voy a tener que pagar en una clínica privada, ¿sabes? Para conseguir arrumar los dedos. Entonces, yo dije, mi mamá, yo creo que en los postos de salud hay atendimiento, ¿sabes? De dental. Y ahí, mi mamá fue, gente, y mi mamá volvió para casa muy feliz, muy grata. Ahora mismo, yo percibo la diferencia tan grande que hay entre las dos experiencias. Y otra cosa, pessoal, la doctora le dijo a mi mamá que en el caso, por ejemplo, de mi mamá, se tiene que necesitar una clínica privada para arrumar los dedos. Porque obviamente, pessoal, ¿sabes? Es una cosa más, como se dice, de estética. Pero en Cuba, en los dentales públicos, hay cosas, materiales, no hay nada, no hay nada para conseguir dar un buen atendimiento para el pueblo. Entonces, muchas veces, las personas en Cuba quedan con mucha dolor ahí durante meses, porque en Cuba no existe ninguna clínica privada, ¿sabes? Y otras veces, pessoal, a gente tiene que comprar los remedios por la ruta. Las personas que viajan y después revenden cosas en Cuba, mismo ese negocio. Ese negocio, cuando te colocan los dedos, las personas, el pueblo, tiene que comprar muchas veces eso por la ruta. Entonces, después llevar ahí para el posto de salud, para el dentista, llevar luvas, llevar todo lo que necesita para conseguir arrumar los dedos. El material de duración. Entonces, imagina, mi mamá. Ficou muy feliz, gente. Muy feliz, mismo. Estoy muy grata. Y nunca pensé que quedaría de ese jeito, tan pronto, tan excelente. Estoy muy grata, mismo. Que bueno. Gente, quiero recordar a todos ustedes porque siempre hablo la misma cosa en mis videos. Y ahora, ustedes tal vez perciben que las cosas que hablamos todos los cubanos que estamos hablando aquí en Brasil son verdadero, pessoal. Porque en Cuba, por ejemplo, hay un mundo de médicos con muchos conocimientos, pero no tienen condiciones. Falta, gente, falta hasta luvas. Que es una cosa que... Yo falo eso y... Es como un filme, pessoal. A gente no acredita. A gente no acredita. No, es verdad. No, es verdad. No, es verdad. No, yo la voy a enseñar. Ah, gente. Mi mamá va a mostrar para ustedes esta cerveza gelada. Ay, gente. Mi mamá es muy gracioso. Y es la última... La última colonia. La última cerveza que fica hoy en la geladera. La última cerveza de hoy. La última cerveza de hoy. ¿Por qué? De hoy. De hoy. Que felicidad mío. Ay, pobre. No, no es muy... Es felicidad y alegría. Pero tiene también su tristeza. Porque es la última. Porque es la última. ¿Cuántas cervezas usted bebió hoy, por favor? No. Yo he tomado... Había cinco. Me he tomado tres. Porque una se la tomó la hija. Y una se la tomó la hija. Y una se la tomó la hija. Y una se la tomó la hija. Así que son tres. Ay, pobre. Estoy hablando, gente. Que para él hoy solamente fue tres cervezas geladas. Porque él dio una para la madre. Y una para mí. Ya. Voy a guardar otra vez esta. Para el final ya. Ya que me tomo una cervecita de esta. Estoy pensando en los brasileños. Aquellos que tienen tremenda amabilidad, sinceridad, sencillez. Ante la gente que viene aquí, humilde a buscar refugio. Ustedes son los salvadores de esta situación. Un pueblo maravilloso. Que ama a usted. Ellos dicen, vovó, que usted es el padre cubano del Brasil. Efectivamente. Esa es la frase. Así pues. Vovó. Fica con mucha gratidad a todos ustedes por la ayuda que ustedes envían. Después vamos a mostrar algunas cosas que conseguimos comprar. Para prepararnos para el frío. Porque está llegando el frío para Curitiba. Entonces, después vamos a mostrar a la gente. El abrigo. Las medias. La cocha. Algunas cosas, gente. Pero antes y después que vas a mostrar. Yo quiero mostrarle el agradecimiento que tengo ante todos los brasileños. Que están siguiendo tu canal. Y que se muestran con tremendo afecto y sinceridad. Ante la visita de nosotros y la presencia de nosotros. Ay, mi Dios. Parabéns para vovó, gente. Agradecido todo el tiempo. Sin ningún tipo de hipocresía. Sinceridad en todo momento. Para que se manifieste bien claro esto. ¿Vocés escutaron las palabras de vovó? ¿Dá para ser presidente? No, no, no. No tanto como eso. 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 No tanto. Pero se da mucha facilidad así para expresar lo que se siente. Es que cuando uno siente afecto y cariño. Por donde uno está visitando. Y los visitantes te dan el afecto y el cariño. Te tienes que sentir emocionado todo el tiempo. Es verdad. Entonces, vovó. Después continuamos con un vídeo. ¿Está? Ok. Chao, chao. Chao, chao. Te quiero. Bienes. 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 Entonces, otra cosa que voy a compartir con ustedes. Gente, en el vídeo de hoy. Son algunas cosas que vovó tiene para el frío. Que tiene mi familia de forma general. Y yo siempre quiero compartir todo con todos ustedes, porque ustedes forman parte de la historia de mi familia, ¿sabes? Y yo sé que muchos de ustedes están felices por mi familia. Pero antes de mostrar todo esto para ustedes, mi hija, mi hija, hoy quiero hablar con ustedes, hija. Olen para ese niño que lindo, gente. Hola, ¿qué tal? Yo soy el chico del chat. Estoy aquí ahora para hablar un poco con ella de algunas cosas. Bienvenido, hija. Gracias. Ella nunca quería hablar en los videos y hoy dijo más, quiero salir en los videos. Quiero hablar un poco ahí en los videos y vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar. Bienvenido, voy a preguntar. Porque yo hice una live hace algunos días y hay inscritos, hay personas que estaban asistiendo la live, que preguntaron si te gusta la escuela. Y si, por ejemplo, comprende todo lo que la profesora dice para ti. Yo comprendo todo. Comprendo mucho la profesora, tengo muchos amigos. Soy mucho, falo bien, comprendo bastante. Y sé muchas cosas, comprendo. Y me gusta la escuela. Me gusta mucho. Olhe para la cámara, olhe para el video. Y hay amigos brasileños? Muchos. ¿Verdad? Fala un nombre de un amigo brasileño de tu. ¿Verdad? 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 ¿No es brasileño, chicos? ¿Verdad? 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 No, no, más para frente. Más para frente, oh Dios, bueno. Voy a hacer una pregunta para que creo que hay alguna chica aquí, que es brincada, hijo, es brincada. Así de una forma general, ¿viste de Brasil? Me gusta mucho. Brasil es un país muy bueno, tiene mucha calidad de vida. Es muy bueno. Alán Cuba no tiene las cosas que hay aquí en Brasil, hay mucha calidad de vida, es muy bueno, en Brasil es muy bueno. ¿Y usted tiene una salud de Cuba? No, no tengo. ¿Mas usted tiene que tener algún tipo de salud? Un poco, un poco. No tengo, mucho no tengo, un poco. ¿Mas usted tiene una salud de Cuba, sus amigos? Mi familia que está ahí, pero yo no. ¿Mas usted consigue hablar mediante el teléfono, por las videollamadas? Sí, un poco. Bueno, entonces envío un abrazo para todas las personas que están viendo los videos. Gracias, gente, por ver el video de mi madre. Y tío, tío. Un beso grande para ustedes. Y tío, tío. ¿Qué? Usted tiene alguna cosa que mi hijo dijo ahora? ¿Sabes qué? Eso que hicimos ahora, en el video de hoy, fue planejado, pessoal. De repente, me dijo que me dijo que quería salir de nuestro video. Bueno, ¿tú, entonces, vamos hablar? personas las crianças también es que hacen cosas que el país ficamos sorpresas no deus gente ahora sí va a mostrar para encontrar un negocio ahí para vosotros gente yo tengo aquí estas muestras yo de cuba traje para la prótesis fundamentalmente la de abajo porque la de arriba no tengo ese problema de buscar ningún tipo de pegamento entonces de cuba traje este polvo polvito pero claro lo riego ahí en la prótesis de abajo y enseguida que empiezo a comer algo se cae pero entonces hay un señor vecino guía fundamentalmente de la hija mía de la nieta perdona que me habló de esto esto es la maravilla se echa una mínima cosa en bueno está inclusive la muestra aquí en él en el mismo tubo y dura el diente increíble increíble son cosas que uno no se imagina pero bueno cuando toca con la realidad dice tengo que aceptarlo y es una verdad y ahora voy a mostrar para todos vosotros gente cosas que conseguimos comprar y sabe fue gracias a ayuda de muchos de vosotros que mi familia hoy pueden tener cada gente es presente que tiene enviado para nosotros hoy en la buena calidad de la buena calidad de la buena calidad de la buena calidad de la pessoal cuando mi mamá habla de presente ella se refiere a las ayudas que muchos de ustedes enviaron mediante pix sabe olhem para eso pessoal ellos están precisando de casacos para el frío y ahí no un más y un casaco para todos y la verdad y personal ellos estaban precisando porque solo llegaron de cuba con una mochila de ropa y una mochila de ida y algunas ropa y a gente ya tiene un... pero olhem que buena calidad mi Dios y aún tengo que comprar más y más porque muchas gracias por que siempre dicen que aquí en Curitiba el frío es frío es frío Dios abençó a todos este cobertor tiene mucha calidad en el mismo mi familia está se ajeitando para el inverno y bueno pessoal gente a gente no está no tengo costumbre de el frío como ustedes dicen que el frío es frío aquí en Curitiba en Cuba es solo un aire, ¿sabes? un aire, ¿sabes? un aire, ¿sabes? muy diferente ¡Muito obrigada gente! ¡Muito obrigada pessoal! La verdad es que mi familia está muy grata a todos ustedes, gente ¡Dios abençó a sus vidas! Y bueno pessoal hasta aquí el video de hoy, recuerden que si quieren pueden ser miembro del canal de este modo me ayudan, voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado el link para... si quieren pueden ser miembro del canal, ¿sabes? Otra cosa que quiero lembrar gente es que hay una caja postal disponible en el correo Yo voy a dejar en la descripción del video las informaciones, ¿sabes? Si quieren enviar un presente para mi familia, pueden hacerlo mediante la caja postal, ¿sabes? Lembrando a todos ustedes, me dejen su like, por favor gente, dejen su like para que el YouTube continúe recomendando mis videos Me ayudan mucho, compartiendo mis videos, me falen en los comentarios, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y se inscriban al canal para no perder ninguna cosa Nos vemos en los próximos videos y más de longa, tchau tchau, beijo grande para todos ustedes Tchau tchau, tchau tchau Un beijo grande para todos ustedes Espera pessoal, porque ahora sí, ahora sí, ahora sí, a gente viró doida ¿Ustedes acreditan que bobo, hablando que él ainda consigue hacer mi papi? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Oye, mira que hace años Pero intentamos hace años Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me voy con vontade de hacer ese negocio ahí pero no conseguí empezar No, no